Este viernes primero de junio inicia formalmente la temporada ciclónica en el país, en el marco de la cual hay más de 21 fenómenos registrados de los cuales algunos podrían afectar al país. Lo que preocupa a los residentes en zonas vulnerables de esta ciudad, que ante tormentas, ciclones o huracanes deben abandonar sus hogares para salvar sus vidas. Alto es el número de viviendas que se ven afectadas por la crecida del río Jaya en el sector Santa Ana y Barrio Azul de esta ciudad, por lo que residentes allí solicitan sean trasladados a una zona segura. Hasta lo que Dios quiera, porque Dios es el único que resuelve todo. Estoy preparada porque no tengamos recursos de nada y va a ser otro golpe que vuelva a otros ciclón más. No, yo misma no estoy preparada. Yo tuve que ser danificada, tuve que danificar, ¿no? Hasta, y si las casitas no quedan paradas, voy a ir otra vez para nuestra casita, porque yo misma soy enferma, no tengo esposo ni trabajo. Tendré que, pero hay que limpien, si no se llevo a la casita y voy a ir para mi casita, porque yo no tengo que pagar mi sede casa. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.